¡Ay! Les confieso que hoy como jueves de recuerdo Jueves de TVT Estamos hablando de un par de episodios De artistas mentirosos que dicen que no beben Y en el pasado los hemos visto Teñones vamos a tener una lista más adelante De los artistas que engañan al público Y demás familiares diciendo ¡Ay yo no bebo! Y después tú lo ves con un swap Que no puede ni con su alma Que salen boquiando de los sitios ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos con la victoria! Voy a hacer rapidito Antes yo bebía, ahora no bebo Me dedico al mundo del fitness y todo lo demás Pero hay un sitio que se llama El Trompo La tiradente con 27 Para que tú no te apees Tú entras con el carro y con perromo Yo he ido, yo he ido Señores, no beban mientras conducen No, eso es muy malo Yo antes lo hacía, pero ya no Ok Entonces yo estoy en la fila Y cuando entro viene Meli Mel Como con 10 cervezas en la mano ¡Ay, ay, que te mala! Y cuando me veas que hace así Y yo Y ella Y yo Y ella Y yo Y ella Pero tú no bebes Y ella me dice ¡Ay, son para mis amigos! Y yo Pero 10, mi amor Y tú era que la chopa de ellos ¡Ay, no! Lo que te dan ganas de coger la botella y dar un botellazo ¡Mire, es ridícula, alcohólica! Otra vez llegué a casa de un amigo y estaba ella con vaquero El amigo era a Tamarito que tenía un tubo adicto El que murió Sí, tenía un tubo Apenas de agua, por un lado entre yo Por el otro salió ella también Es fuerte Pero yo creo que no sabe por qué Que lo niegan Tal como el artista A continuación ¿Por qué querían que son alcohólicos? Que beben robo No es que sean alcohólicos Pero son sus tragos sociales Más adelante Vamos a hablar entonces de El Alfa Que es uno de estos también Que dice que no beben Pero sí beben ¡Ay, Dios mío! Vamos a revivir un muerto hoy, jueves santo Y Yelida, mi amor, estará contenta con esta noticia ¡Ay, sí, mi amor! Porque, mi amor, no te rompa la cabeza Sí, la belleza Ulala, molomón Está viva Mi amor, y mardijo a Amelia Alcántara Corrección, ella no la mardijo Ella la estrujó, la humilló, la pisoteó, la estupió Óyeme, ella cogió a Amelia y la volvió lo que es ella ¿Qué? Un guiñapo Un trapo, un guiñapo Resulta que pasa cuando se ve en la serie AKS Que en el programa de radio de labor a Amelia Alcántara Parece que hicieron una lista, un ranking De las mujeres que serían muy, muy, muy feas ¡Ay! Al levantarse ¡Ay, Dios! Ahí mencionaron haciendo mujeres Alguien mencionó a Alexa Alexa, ahora mismo no es cantante Ella intentó cantar Pero es más conocida por haber sido la pareja de Joseph Cáceres ¡Es verdad! Ella se comió todo ese pelleo ¡Ay, no! Y bueno, cada quien con sus gustos Ese no es problema de uno Ok Resulta que se pasa cuando se viene a hacer Y a AKS nuevamente le digo Que aunque Amelia no mencionó a Alexa Quien le dolió a Alexa fue Amelia La mujer, por más de que los págaros Y el entorno critique cualquier mujer No se molesta Es cuando la fémina, la que tiene la vagina La critica o dice ¡Y! O ese intento de decir ¡Y! La mujer la coge contra la otra El público se mueve El público se está quitando las uñas Porque quieren ver ¿Cuál fue la insultada perla de lengua? Que le dio a Alexa memoria a la yautía Amelia en su Instagram subió este video Y abajo Alexa le comenta Vamos a ver el video ¡Ay! Porque todavía no se lo va a comentar ¡Ay! ¡Ey! ¡Tú me vas a ver ahora! Que yo tengo allá A la yautona y a la yautona ¡Abajo! ¡Uy! Que yo tengo allá A la yautona y a la yautona ¡Abajo! Yo le leo ¡Ulala! Ese mensajito que vamos a ver a continuación ¡Pófilo, papá! El mensajito de la yautona ¡Atención, país! Palabras ilustres Para Amelia Por fin alguien la puso en su puesto Y dice así ¡Mira, abuelo! ¡Maldito! ¡Ay! A ti misma, Amelia Tú eres más fea La diferencia es que tú eres una cogehombre Feado Para tú llegar Me tienes que estudiar Brutañame Bueno, eso no lo dijo ¡Ay, Dios! Y nacer con mi cuerpo ¡Jue! ¡Asqueroso! Hablando de fea Pero tú no eres linda Yo voy Sigue Yo voy Dice Los rangos se respetan Yo no soy Ronnie Yo te enseñaré a respetar ¡Maldito! ¡Ay, Dios! ¡Es mío! ¿Cómo se dirá cuero? ¡Lether! 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 ¡Fa fino, leather! Esto es en la publicación Es una falta de respeto Sí En la misma publicación de Amelia Alexa le haya escrito eso Por Dios Ella hizo histérica, molestia Ahora se nota que está Amelia se quedó con ese golpe de... Amelia no se quedó Amelia subió un video de nuestra querida amiga la monja Sin audio Y le puso el siguiente texto Dale pues Déjame revivir este muerto Dice Amelia Alexa Alexa Te voy a hacer el favor Darte un poco de fama Ya que no puedes obtenerla con la música Porque nunca te has pegado, more Relájate Te veo tensa y muy llena de odio Yo no dije nada Incluso no fui la que mencionó tu nombre de primero Si viste el video Puedes darte cuenta de eso Pero bueno Yo entiendo que andas desesperada por pegarla Vamos a hacerte el favor, mi amor Dices que soy un depósito de leche ¡Ay, Dios mío! ¡Sonda cuero! Pero more, aquí la única que es depósito de leche eres tú Supuestamente en siendo productores Te lo has cogido todos ¡Ay, no, no, está muy fuerte! Y no falló en nada más Yo no tengo la necesidad, Tutkun De acostarme con un hombre que no ame Para que me pegue un tema No como tú Que tuviste que meterte con ese hombre Para que te ayude No tengo la culpa que tu vida sea un desastre ¡Ay, Dios mío! Ahí te va ¡Fea! ¡No canta! ¡No la apagas! ¡No te cogen! ¡No te cogen! ¡Y no te pegas! ¡Qué culpa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te cogen, te cogen, te cogen Y después, gracias, amor Tirate del puente A ver si resuelve tus frustraciones Yo te voy a decir Estoy de acuerdo con Amelia Pero Alexa es fea Pero Alexa es fea O sea, de entre todos los golpes Que dijiste que Alexa tiene Quizás no cante Quizás no la haya pegado Pero Alexa fea no es Y eso que tiene como 75 años La misma edad de Fefita Viviendo allá en Suiza Pero tiene un cuerpazo Una cara bella también Yo te voy a decir una cosa Amelia, tarde o temprano Va a encontrar una persona Si no lo hago yo Que la va a sacar de semisora A pata y a trompa limpia Por permiso Por freca y atrevida Ya está bueno Que priva de burlona Y priva de hacer burlista Y lo único que tú tienes la bola Y lo único Y lo único que tú pensás Es ser blanquita Pero es que tú la insultas Tú la ves en persona Y no le dices nada Cuando Candy Flow Hizo como un video De 19 minutos Insultando a Amelia Yo vi el video Y Amelia jamás mencionó A Candy Flow Fue la Berry que la mencionó Y Amelia hizo como que Se rió nada más Por haberse reído Pues repito lo que dije al inicio Y pasó Y tú lo sabes Tú voy a estar aquí en el medio Lo sabes Una vez comentamos algo de Sandra Sandra se puso histérica Que le quería volar a esta En el camerino estrella ¿A quién? ¿A ti? Que se atreva una Vende a volarme a mí Porque siempre Las mujeres que están de por medio La pagan Porque estas mujeres Se ponen así Tú te pusiste en chinchala Tú te pusiste en chinchala Tú te pusiste en chinchala Decirle a ella Que yo no quería saber de ella Yo te conozco Porque para malo que te busque Tú te pusiste en chinchala Yo voy a decir lo que sucedió Porque hoy es jueves Y el ideal le dijo bruta Y Sandra se encojó No mentira Este fue el letino de todo Porque este es así Así dijiste lo cojones Y el hijo ni quería volarme Y Sandra tiene derecho A molestarse si le dicen bruta Porque es una falacia Una mentira Y con la otra también Me buscaste un problema Hola Este es el otro Tienes muchachos